Oh wow, hoy platicaremos que en San Luis Potosí surgió el nuevo Dubai y añor como ño, pues resulta que un alcalde compró 15 camionetas Cybertruck, de esas que son fabricadas por Tesla. Cuando todos creíamos en las películas de Volver al Futuro que nos decían que para el año 2020 ya tendríamos vehículos voladores que utilizarían energías renovables, lamentablemente en la actualidad solo tenemos unas camionetas feas, pero que si utilizan energías amigables con el medio ambiente, tal es el caso de la recién presentada Cybertruck de Tesla, la cual llamó tanto la atención que un alcalde mexicano ya decidió romper el cochinito y llevar a las calles potosinas este increíble vehículo. El día de hoy te platicaremos la tremenda zarandeada y merequetengue que se armó y que le pegaron a este alcalde en redes sociales, de qué manera buscó defenderse, también te haremos nuestras espinosas conclusiones al respecto. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Surge en San Luis Potosí, el nuevo Dubai mexicano y añor. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy, el día de hoy vamos a ver todo el tremendo merequetengue que se armó con la revelación de que un alcalde en San Luis Potosí iba a comprar esta camioneta machuchona. Pero miren, para estar todos en contexto, no debemos perder de vista la siguiente noticia que fue publicada en el sitio de Sin Embargo y dice, alcalde de Ciudad Valle, San Luis Potosí, adquiere 15 camionetas Cybertruck de Tesla. Pero, ¿qué características tiene esta camioneta? No debemos perder de vista que dice, Adrián Esper Cárdenas, alcalde de Ciudad Valle, en San Luis Potosí, anunció la compra de 15 camionetas de Tesla. El objetivo, según dijo en conferencia de prensa, será destinarlo a diferentes actividades de servicios como patrullas, recolección de basura y abastecimiento de agua. Específicamente, se adquirieron 10 unidades de dos motores y 5 de tres motores. Pero, ¿cuánto se van a gastar en toda esta adquisición? ¿Acaso es un exceso comprar estas camionetas caras para la basura? Vayamos a ver qué es lo que más señala la nota. Y dice, no es para tanto, para la velocidad, porque no queremos velocidad. Lo que estamos buscando es un torque para poder jalar las pipas de agua, los remolques de basura. Tendrían el doble o triple de carga que una camioneta normal. Eso, eso fue lo que añadió el alcalde mientras presentaba algunas de las fotografías. Y miren, más tardaba en mostrar las fotografías de cómo, cómo se generarían, cómo serían estas imágenes, estas camionetas rotuladas cuando se armó la gorra. Y si no me creen, también decía la siguiente. Lo importante es que independientemente que el costo pueda llegar a ser un poquito alto, el beneficio es recuperable, porque si tú no le pones mantenimiento y no le pones combustible, en un año te puedes llegar a ahorrar 24 millones. Ya pagaste más de la mitad de la inversión. Y ahí menciona, el ahorro será posible gracias a que los vehículos son eléctricos, según explicó, por lo que no se deberá invertir o no se necesitará combustible. Además, no requieren de mantenimiento, pues que si tienen algún defecto, las camionetas tienen garantía. Por eso dijo que ya no hay justificación para que una patrulla no esté dando sus rondines. Ya no hay justificación para que una pipa llegue a dar solución de agua a un ejido. Ya no hay justificación del problema que tenemos el municipio, siempre que ha limitado el recurso para los combustibles y reparaciones. Reconoció que aunque no se consultó a los habitantes, su adquisición es una respuesta al reclamo de la población respecto a la falta de servicios y dinero. Y ahí se ve la fotografía de cómo estaría rotulada esa camioneta machuchona. Y ojo, mi querida familia Nopal Times, no debemos perder de vista. Este vehículo va desde millón cien mil hasta millón quinientos mil pesos la adquisición. Vamos a recordar que esta camioneta se hizo muy polémica hace unos días porque el fundador de Tesla, Elon Musk, resulta que le aventó una bola de metal para demostrar que supuestamente eran irrompibles estos vidrios. Y pues resulta que salió, que sí se rompió, que no estaban tan blindadas como decían. Él se lavó las manos diciendo, miren lo importante es que no atravesó el vidrio. Lo que sí se menciona que todo esto fue una estrategia publicitaria para dar a conocer o para obviamente generar polémica. Tuvo éxito el señor, tan es así que fue un éxito en la compra, o mejor dicho, en las preventas. Pero bueno, esto es otra cosa. Lo importante es aquí analizar. Ojo, que como bien menciona la nota, lo lamentable en este caso es que no se consultó a la ciudadanía. Lo correcto, lo ideal habría sido presentar un estudio económico de impacto social para saber si en realidad si le conviene o no al municipio, porque hacía a su justificación, a sus palabras, se escucha interesante el que, ojo, no se va a pagar el combustible por ser vehículo eléctrico. Sin embargo, se debería de tomar en cuenta pues también el costo de la energía eléctrica al estar cargando estos vehículos. Por otro lado, también contribuyó a que creciera la polémica, porque fue precisamente Dubái por medio de su policía quienes insinuaron que iban a dotarse de camionetas de este modelo de Cybertruck. Por eso dijeron, andy caramba, ahora resulta que también Ciudad Valles, este municipio de San Luis Potosí se va a poner al mismo nivel de Dubái como ñopa. Que no digan que nos amilanamos, que andamos con chiquiteras. Mencionaba la nota. La policía de Dubái ha publicado en su cuenta de Twitter la imagen de la nueva camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, lociendo los colores y distintivos del organismo que llevan sus coches patrulla. La publicación ha cubierto o ha abierto un debate sobre el precio de cada unidad del modelo y la posible cantidad que requeriría la policía del Emirato. Cybertruck, policía de Dubái 2020, puede leerse en el mensaje que acompaña a la imagen. Ahí, ahí está la fotografía. Actualmente la flotilla de coches incluye Bugatti, Aston Martin, también Bentleys, también BMW y por supuesto también unos Porches Panamera. Sabemos que ellos obviamente lo hacen como una estrategia publicitaria por señalarse que son como la ciudad de lujo de las excentricidades, pero ¿acaso vale la pena que Ciudad Valles, en San Luis Potosí, tenga esa misma distinción? ¿Va hacia ese enfoque? Definitivamente no es para tanto. Sin embargo, si tienes la duda, si te calcome el alma, ¿en qué lujos, qué detalles tiene esta camioneta? No debemos perder de vista lo que dice este artículo. Todo lo que sabemos del Cybertruck de Tesla. Elon Musk lanzó el pasado 21 de noviembre el Cybertruck, la apuesta de Tesla, por una pick-up todoterreno sumamente resistente con una gran autonomía y un precio rompedor, y qué tan rompedor ese precio, ahí menciona las que se compraron aquí o las que se encargaron, mejor dicho, vale una $49,900 dólares y otra $69,900. Y dicen, ¿las ventanas irrompibles que se rompen? En el momento más comentado de la presentación de esta camioneta fue cuando Franz Bond, responsable del diseño de Tesla tiró una bola de metal a la ventana de la pick-up y esta se rompió previamente, se comentó que eran irrompibles. De hecho, se hicieron otras demostraciones previas que sí tuvieron éxito. Este fue el momento en donde se armó el tremendo merequetengue. Ahí decían que sí, muy resistentes y toda la cosa, y tómala, que quedan como tarugas. Vayamos a verlo. ...durante la presentación de su camioneta blindada... Ahí, tómale, ahí resulta que sí se estrelló, que sí se rompió y se quedaron de que no. Miren, vamos a intentarlo otra vez y tómale. También ocurrió lo mismo. Ahí está, pum. Por otra parte, para no perder la costumbre, vayamos a ver un recuento al tremendo merequetengue de las varias publicaciones que se hicieron en torno a este tema. Miren, aquí podemos ver lo que mencionan este usuario, Patricia Ibáñez. Es broma, ¿no? Es que ese municipio quería estar a la vanguardia a costa claro del presupuesto. Lo raro es que otros alcaldes fueron a San Lázaro a pedir más presupuesto porque no les alcanzan. ¿Cómo le habrá hecho este alcalde? Buena pregunta. Qué poca, todas las patrullas y equipamiento que pudieron haber comprado. No se trata de lujo, sino de una mejor eficiencia en la seguridad y eficiencia en el uso de recursos. También decían, no, mais, te doy, bueno, al menos un año para que sean parte de la chatarra o del junkie. El problema es que las compras se hacen a lo tonto. Si les preguntas a los que las van a usar, desearían otro tipo de vehículos acorde a las necesidades para cumplir su labor. Por eso, este es dinero a la basura. Otro comentario, igual de espinoso, es este que dice, ¿Qué chido nos salió? De seguro apúntenselo a la orden del gobierno. Al cabo, la población no dice nada y son los que pagan. Ignorante ese señor y aparte es el presidente. Me lleva... Híjole. Se les olvida que está para ver por su población. ¿O a poco las quiere para la policía? Ya ni en Estados Unidos. Y sí, podría parecerse también esto en realidad un exceso. Bueno, es que este tarugo no sabe lo que es austeridad. Siguen los políticos haciendo a un lado las prioridades del pueblo y comprando cosas innecesarias. Pero ojo, no todas las personas lo criticaron y lo dejaron como el palo de las gallinas. Tan es así que tenemos estos otros comentarios en donde podemos ver lo siguiente. Decían en su defensa, la neta está bien, si valen lo que cuestan. Lo que preocupa más es que los polis que las van a manejar se van a engolosinar con la velocidad y la aceleración. También decía Rodrigo, la versión 3 cuesta 1.5 millones de pesos. Si revisan cuánto han facturado los gobiernos por camionetas básicas, además que son cero gasolina. Y miren mi querida familia Nopal Times, aquí hay muchas cosas que aún faltan por resolverse. Donde va, por ejemplo, cargar estos vehículos, será la energía eléctrica conectándolas. Y obviamente esto hará más costoso su mantenimiento. A la hora de la hora, en realidad, ¿cuánto va a estar ahorrando el municipio? En este sentido, nosotros creemos que sí debió haber, si no consultado, que era lo ideal, mínimo justificado. Y no andarse por la emoción, por que al cabo es lana del pueblo, viéndose como niño encargándole su cartita al niño de Dios o a Santa Claus. A ver, en este tipo de cosas hay que dejar en claro, mi querida familia, que no se trata de un tema de grilla política. ¿Por qué? Porque este señor ni siquiera es de los partidos tradicionales. El señor llegó al poder como político independiente. Y ahí es donde está la responsabilidad en no defraudar al pueblo, en no desgastar esta figura que vaya el bronco. Le ha dado en la torre a estos políticos independientes. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que fue un exceso que Ciudad Valle se esté acercando a ser como la policía de Dubái? ¿Creen que en realidad si vaya a representar un ahorro la compra de esta camioneta, lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharrado. No se olviden de participar, por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate, no tejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy trataremos que algo, algo trama el barba con piojos, Diego Fernández de Ceballos. Pues ahora le está dando la espalda al PAN y supuestamente está apoyando a López Obrador. Es un falsario, pero es un falsario de tiempo completo y por supuesto es un tipo sin honor y sin vergüenza. Después de ver al polémico Diego Fernández de Ceballos apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.